Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré cómo completar el día 5 del evento Casa de Tesoros. Bien, vayamos al punto de teletransporte, al noreste de la senda Silvícola Caliginosa. Corramos hacia el este e invoquemos al Silly Casa Tesoros. Volvemos en esa misma dirección y nos dejamos caer para recoger el primer orbe que se encuentra en los arbustos. Continuemos hacia el noreste. Aquí estará el segundo orbe. Sigamos hacia el sureste. En la parte superior de esta carpa, encontraremos el tercer orbe. Escalemos con dirección al sureste y continuemos avanzando para dar con la ubicación del tesoro. Activamos el desafío y recolectamos todas las partículas. Ya podemos abrir el tesoro número 1. Recibiremos taeles antiguos y protogemas. Corramos hacia el noroeste. Aquí encontraremos el primer orbe. Ahora iremos hacia el este. Encima de una caja estará el segundo orbe. Volvemos hacia el sureste para encontrar el tercer orbe. Vayamos a la ubicación del tesoro hacia el noroeste. Vayamos a la ubicación del tesoro hacia el noroeste. Activamos el desafío y eliminamos a los enemigos. Recogemos las partículas para revelar el tesoro número 2. Listo, espero que la guía les haya sido útil. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias.